Acatando el cumplimiento de requisitos de ley que exige la entrega y el suministro de ayudas humanitarias a víctimas del conflicto armado de Barranca Bermeja y la región, el Centro Regional de Atención Integral a esta población llevó a cabo una nueva entrega de auxilios. La situación para la gente menos favorecida es bastante difícil, entonces de verdad que yo creo que no solo César, sino muchas personas de Barranca Bermeja en esta situación de pandemia, hoy agradecemos de verdad este gesto de solidaridad con las comunas de aquí de Barranca Bermeja, encantado, agradecido por este gesto solidario. En esta oportunidad, 190 familias recibieron las ayudas. Pues mucha gente necesitada en este momento, pues muy agradecida, que nos ha dado muchísimas gracias, me lo admiro mucho por esto, por las ayudas que nos ha dado a nosotros, las víctimas y a la población. Con este suministro se van completando las 1.500 raciones de transición destinadas a esta población. Avanza con éxito la tercera jornada de entrega de ayudas humanitarias de transición. Recuerden, hay que esperar el llamado por parte de la Alcaldía para recibir estas ayudas y puedan acercarse aquí al estadio. Cabe destacar que la entrega de estas donaciones se realizan con una previa inscripción de los beneficiarios.